Y todo porque hoy es Sábado de Pecho Si andas con otra, te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Tus opiniones Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás solo porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Indespechada como yo Puedo volverme a discriminar Aunque tu olvido Fue intencional Que no te uses Para que no te rompa el corazón Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Para que no le vaya mal Indespechada como yo Puedo volverme a discriminar Puedo volverme a discriminar Aunque tu olvido Bla 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 ¡Suscríbete al canal!